Sí que me acuerdo donde la compré, pero creo que la monté, o sea, la compré ya montada. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? Pues no, no de abrico que había ahí por la carretera Zaratán, más allá del Val Sur. Dame uno si puedes. Dame uno si puedes. Ahora tendría que ver sobre el tono. Espérate que estoy tirando a esto. Es que las rebaixas, todo lo pillo, hasta las escopetas. Es que aquí no hay nada. ¿Ves tus dos armas? Sí, espera. Sí, espera. Dame la jerogía, la mala, las escopetas. Las escopetas. Las escopetas. Las escopetas. Lo que conozco, eh. Yo te conozco, eh. O sea que. Me doy una pistola con un poco mejor. Un poco mejor. Un poco mejor. Para que haya uno. Para que no, a ver. Van a andar. Siempre Siempre No compro nada Y yo Y yo Va a ir para estar Está rompiendo el coche, está chiflado Está dando picotazos al coche Dios Y ya dejó medio reventado Coge el Si es que se ha puesto a darle picotazos al coche Por eso está dañado A que la mato yo ahora A ver vamos a hacer una cosa Disparla a la acciónera Disparla a la acciónera No se muere este cabrón No se muere este cabrón Ahora Ahora Ale por cabrón Ale por cabrón Lo de romper a la acciónera Lo de romper a la acciónera Para partir del negocio Bien hay uno A ver A ver A ver Les jodemos Les jodemos Ah no No tiene escudo No tiene escudo No tiene escudo No tiene escudo gente 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 cabrón la he subido al árbol la he subido al árbol i i i i i i muerta a ver que hay aquí importa un poquito de zumbi también a ver si hay un chip para la rueda y me espero que sea algún espectro bifo que tenga porque tengo bueno bueno por este cofre por este cofre has vamos fuiste fuiste ha ido a tiros Sí, ahí está Sí, ahí está Me voy a bajar Me voy a bajar Ya está, ya está muerto Pues hay otro tío por aquí Vale, voy a preguntar a este a ver si me da algo de medicina A ver que voy A ver que voy Espérame, no te vayas Espérame, no te vayas Buah Gente, gente, gente Me has jodido rindo Me has jodido rindo ¿Me estás matado? Sí Sí Lo más que he llevado yo medicina aquí He llevado yo medicina aquí No va fino, no va fino ¿Cuál no va fino? ¿Cuál no va fino? No, no, no Oche, que, que Que te habéis estado al jodido No 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 A ver si puedo salir de aquí A ver si puedo salir de aquí A ver si puedo salir de aquí Sí No 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 Me has jodido No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Cuidado Cuidado Gracias por ver el video 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 Desculpe ¿O no? ¿Dónde están? Pues por aquí. Han cogido el coche. Han cogido el coche. Y dispara ahí. Sí, dispara ahí. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. No te bajes de el coche, Antonio. Pero tampoco te metrás en la tormenta, Antonio. Ya, ya, ya voy. Estás dando la vuelta. Estás dando la vuelta. A ver. Se ha metido en la tormenta, eh, el cabrón. Para, para aquí, para. No, no, es que nos tenemos que bajar. No, no te bajes. Ah, por Dios. Toma, 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 toma. Vamos, vamos, vamos. Se han reventado todos los medallos de los huevos. Antonio, no por muchos medallones se tiene más cojones. No. Apúntalo para el título. No por más medallos. 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 El episodio de... Vale. Vale. Bueno. A lo mejor no lo censuran, pero... Corrupto, roto transmisión. Corrupto, roto transmisión. Bueno, Antonio, vamos a abrir la sala y vamos a cerrar con broche de oro una noche que se vería... No por más medallos. ¿Sí?